Esa no es la respuesta, dice Qué asco dios, mi mierda de juego Ojalá cierren los putos servidores de Sposflow ¿Como que hay gente ya abajo? Mira eso, tienen tipo de arma, tío Mira esa mierda, tienen ya todos armas Un gitano Mira, un gitano Casi me mata Con un cuchillo Casi te apuñala Casi me apuñala, tal cual Casi te apuñala mi primo marroquio Casi te apuñala mi primo Es que no va, es que no le has dado ni una bala, tontito Vienen, eh Vienen, eh El señor que se ha caído, eh Madre mía, somos 20 Si, que se ha muerto ya el Ricky Yo loco, no he pillado armas Me han pillado ahí cagando, tío Qué pedazo de bot, tío Están aquí conmigo Voy, voy Tengo otro Tengo otro más Tengo otro más Loco, son 25 Esta perra torre no se muere, loco Uy, madre mía Está ahí, está ahí arriba, eh ¿Arriba del todo? Escopetazo Si, 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 si Está arriba del todo Escopetazo, escopetazo, escopetazo Mira Tuparla Vienen por aquí, vienen por aquí a mí, eh Tornito Solo 90 Lo que van peor Abre tiridente Como me da a ponerlo ahora, sabes i got supplies i got it i got it Ha subido para arriba el todo, ¿eh? Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Otro arriba, ¿eh? No me salte, por favor. Me ha saltado, ¿eh? Está tocadísimo, loco. ¿Dónde? Arriba. ¿No? Sí, sí, está aquí, está aquí. Le he matado, le he matado. Chamea, chamea, pero no jala. Ay, no, que no quiero gastar balas. No puedo gastar balas. Marque. ¿Por qué marcas solo, loco? ¿Dónde hemos caído? ¿Dónde nos tiró? No sé, pero mejor que es ahí de por aquí ¿No? ¿No? Han rozo de edificio, no ha tirado bien Voy yo para ir a revivirlo Hay gente en edificios Me tenías que revivir ahí al lado, loco, para espillar la vida Ah, es verdad, loco Vale Te revivo aquí, Ricky De verdad, loco Vale, tranquilo, relájate Hay gente en el grande, hay gente en el grande tú Lo he visto Lo veo Un dos Hay un tercero Cuatro 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 Han caído Cuatro Dos en ese y dos en aquel Está tocadísimo Estoy curando Qué mierda, me he caído, loco Loco ¿Están aquí campeando? No te jodes ¿Qué están ahí? Dios mío, loco Ahí, la última Sale por fuera Aguanta, eh, aguanta Lo ha noqueado Lo ha noqueado Lo ha noqueado Quedan los dos que yo tengo aquí O uno No sé Está bajo mío, pero no sé en su frente Lo ha noqueado Lo ha noqueado Están aquí conmigo Están noqueados Están noqueados Están noqueados Acaban de caer Están cayendo Arriba El otro no tengo arriba ¿Ya está? En el otro cuarto En el segundo piso El segundo piso Ahí está acosado, loco Ya está, no tengo chalecos ¿Ya está? Ya está No, está en el punto a jugar bien en los ángulos con 90 y no entra el cabrón no porque estaba haciendo bien los prefires entonces no quería regalarme tenía doble bufi qué asco loco, qué asco de tonto no hay ningún volador ahí lo veo no, me he equivocado, estoy muerto abrite no, me he equivocado, no, me he equivocado no tenía vida, da igual a ver dónde están los camperitos quedan siete, Matías, el 24 me cumple felicitame con el video de ocasiones no, pero el 24 todavía estoy aquí no, en verdad el 24 no me voy y te felicitaré no, para ti, Mat, ahí por ahí sí hola javi ¿se hicieron a Ronaldo o Messi? ¿se hicieron a Ronaldo o Messi? ¿Quieres ser mi cintura? ¿Quieres ser mi cintura? ok, lo hablas espera, espera tráete la manta raya aquí que voy a hacer la miniatura aquí vente, vente, por ahí Ponla ahí, ponla ahí, así como volando Ponte como volando encima de él Ahí Ahí está Buena gente Eh, mi manta raya, ¿dónde está? La robaste No, está aquí arriba Sube, sube, te subo No, yo ahí no la dejé, pero bueno Ah, no sé Yo estoy en la mía ¿Tú no has bajado la tienda? Yo la dejé ahí Me daba pereza ir con esa mierda Miniatura, miniatura, loco A Vivi va a ser mi miniatura, loco Tarea feo que no tenga Puedes esperar sin la gente Míralo, míralo Míralo Ahí la atropello, loco Uuuh Poco, poco Eso estaría escondido en la cueva, eh Porque hemos dado un montón de vueltas por ahí No lo hemos visto Míralo Dónde está Míralo Míralo ¡heheh! ¡Que ganaron! ¡Se ganaron! Es aburrimiento, loco Son tranquilísimos 15 y 17 32 22, 54 0 del Richie y 54 Vamos